Diciembre tiene el don de, a pesar de ser el último mes del año, dejar a su paso festejos, alegrías y el recuerdo en la memoria de buenos momentos. Los cubanos, con la alegría y buena vibra que nos caracteriza, somos fieles a la tradición de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Por estos días, la ciudad se envuelve en el aroma del cerdo asado, la yuca con mojo, los moros y cristianos, los dulces de la abuela, las bebidas, la buena música, el baile y en especial, compartir en familia. Un mes en el que también se apropian de nosotros la nostalgia por la lejanía o por la ausencia, una sonrisa en el rostro robada por las remembranzas y la espera del siempre anhelado Año Nuevo cargado de bendiciones. Y si de tradiciones se trata, ahí estamos los cubanos. Entre felicitaciones y buenos augurios, cumplimos con el ritual de la medianoche. Malete en mano, arrojar agua o arroz a las calles, quemar el muñeco del barrio y el brindis familiar, convierten a diciembre en el comienzo de una nueva etapa que celebramos a los cubanos. María Agne Portugondo y Elena Rosales, Televisión Camagüey.